Papá, hay mucha gente en la casa. Feride y Tung también vendrán. Tengamos la reunión en la compañía. Claro que no. Tienes que ocuparte un poco de tu suegra. Aquí firmaremos los papeles, no te preocupes. Chicos, bienvenidos. Hace mucho frío, entren. Buen día, Nazire. Buen día. Nazire, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo están mis ojos azules? Déjame ayudarte. Gracias. Pasen, anden. Hola, tío. ¿Qué pasa, Kunaita? Buen día. Bienvenidos. Estoy esperando el correo. Empezaremos en cuanto lo tenga. Tomaré un café en la cocina mientras comienza la reunión. Muy bien. Sabes tu lugar en esta casa. Anda, anda, siéntate. Sí, aquí lo tengo. No sé. Déjame ver. Hola a todos. ¿Cómo estás, señora? Bien. ¿No interrumpimos y nos sentamos allá? Para nada. Está usted en su casa. Elul, qué bueno que tu madre está contigo. Gracias. ¿Quién es este chico? Tú, que es mi sobrino, señora. En verdad, está muy guapo. La estuvimos esperando, señora Rezan. Pero supongo que Elul se parece a su padre porque a usted no. es mucho más hermosa. Querido. ¿Qué, primo? ¿Acaso crees que mi prometida no es linda? Oh, ella está bien, pero su madre es mucho más hermosa. Tú también eres bien parecido, mi hijo. ¿Sabes algo? Dicen que el sobrino siempre se parece al tío. Genial. Por lo menos alguien sonríe. Sí, ella es sonriente. Así han sido los últimos dos días. Pero la señora está enojada. Tiene dolor de cabeza. Ahora está en su habitación. Oh. No quiero hablar de más, pero el señor está contento. Deberías verlo al lado de esa señora. Muy amable. Quiso que usara el sauna. No es cierto. De verdad. ¿El sauna? Nacire. ¿Podrías darme un poco de café caliente, por favor, querida? Por supuesto, señora. Yo creo que mejor iré a la sala. Qué hermosa es. ¿Puedo darme cuenta que su destino será hermoso? Eso espero. Ya sabe. Era su destino. Debieron haberse casado. Fue por mi hija, ¿no es cierto? No, no. Ay, Nacire, por favor, dime la verdad. ¿Fue por Eilul? Señora Rezan, ya habían terminado antes de que ella llegara. Pero en cuanto Feride se fue de la casa, ellos empezaron su relación. Pobre de Feride, pobre de ella. ¿El señor Atés envió esto? Así es. Cunet ya la vio. Quería que estuviera enterado también. Papá, algo malo sucede en el hotel, en Adana. Tenemos que encargarnos. ¿Me das el archivo? ¿No pudiste encontrar una madre que se pareciera más a ti? ¿De dónde la sacaste? Eso no es asunto tuyo. Esa mujer solo se parece a ti en que actúa muy feliz por la vida. No te metas conmigo, Toc. Estoy diciendo esto por tu propio bien. Ella está bastante loca. En serio, yo no quisiera ver que lastimara a su amada hija, ¿no crees? Ten cuidado. Un consejo de amigos. Aquí están las frutas. Por favor, coman y sigan trabajando. No deberías interrumpirlos, madre. No, querida. Las prepararé aquí en silencio. Toma, hija. Sí, gracias. ¿Me la comeré más tarde? ¿Bien? Claro que no. Yo insisto. Me siento avergonzada después de todo lo que mi hija te ha hecho. Ah. Seguramente alguien le informó mal, señora Rezan. Feride no es inocente. Hay cosas que usted no sabe. Papá. No hay necesidad de esto. Continuemos, por favor. Déjalo que hable. Yo ya no le tengo miedo. Tampoco me avergüenzo. Además, me gustaría escuchar sus historias. ¡Silencio! ¿Cómo te atreves, niña? Señor Osman. Papá, no es lugar para hablar de eso. Por favor, yo lo lamento. Muy bien. La reunión terminó. ¡Lárgate de aquí! Papá, ¿qué haces? Fue mi culpa por haberte dejado entrar. ¡Dije que te largues! Como usted guste. Buen día. ¿Qué estás haciendo, mamá? Ella no tiene la culpa. Todo es por esa sinvergüenza. ¡Nasire! 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 Gracias por ver el video.